¡Ay, ay, ay! Vale, ahora sí, por fin puedo estar con la camarita, bueno. Chicos, necesito encontrar pinches diamantes y todo eso, pero eso no lo voy a hacer ahora. No, sí, sí, sí lo haré ahora, sí lo haré. Sí lo voy a hacer ahora, pero es que de verdad no encuentro nada. No encuentro nada, bueno, me hizo una cosa aquí atrás. Es que no encuentro ni ningún diamante, bueno. Me hizo un hoyo gigante, así abajo. Piqué hasta sin quedarme pico, ya que no tengo nada. Y... ¿qué se llama esto? No sé qué hacer, o sea, voy a tener que ir a buscar una cueva o algo. Mira, me quedan estos últimos dos picos. Si no encuentro... Este ahora, me muero. Me mato. Voy a irme por aquí, a ver si encuentro algo. Por aquí ya está, bueno, no sé. No encuentro ninguna cueva, buena. ¡Eh, una cueva! Una cueva, buena. Por favor, que sea grande, please. Que sea grande esta cueva. ¡Ojo! Vale, tengo carbón. Voy a ir tirando abajo, no, porque yo lo que quiero es... Encontrar diamante. Muere. ¡Ah, va, 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 va. ¡Ah! ¡Efe! ¡Uy! Vale, aquí tenemos a Myron. ¡Nice! A ver, la vita... La vita de la buena. ¡Ah, dime qué traje el otro balde! ¡Buena! Buenardo, buenardo, buenardo. Buenardo, a ver. Ahí. Y sacamos la lava. ¡Nice! Pero, hay, no. Creo que esto es grande. Vale, nice, nice. Sí, 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 sí. Vale, más Iron. Por mí. Ahí más ahí. ¡Oh! Vale, por favor. ¡Please! ¡Please, plase! ¡Please! ¡Dime que hay aquí! ¡No! ¡Ah, ya, menos mal! ¡Dime que sigue para abajo! ¡Dime que sigues para abajo! ¡Please! ¡No, no, no, no! ¿Cómo que voy a terminar acá? ¡No, sigue aquí, sigue aquí! Vale. Quiero buscar diamante. ¿Esto sube? ¡No, yo quiero que vaya! ¡No, no quiero que sube! Escucho los pasos. ¡A la verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me quitó un corazón? ¡No, no! Mira, mis diarios eran gratis. A ver qué más hay por aquí. Estamos en la capa 41. Ojo a esto. Estos ricos eran para mí. ¡Uy! Aquí estamos encontrando hartas cosas. Yo creo que me he encontrado diamante. Otro lado más. Otro lado más por ahí. Vale, se va bajando. Vale, esto lo voy a tapar. Que me molesta. Me molesta. No puedo taparlo. A ver si. Baja. ¿En serio no baja? ¿Proba en cuántas fuentes de agua hay aquí? Uy, esto sigue bien abajo, ¿eh? ¡Oh! ¡Nice! Mira lo que encontramos. Y estaba al lado de nuestra casa, weón. Al lado de nuestra casa. El otro día me tiré en directo buscando una mina. O por una hora y media, por ahí. No encontré nada. Y esto estaba literalmente al lado de la casa. Eso pasa por no buscar bien, chicos. Siempre busquen bien. Uff. Uff. Uy, uy. Uy, uy. La que se va a armar aquí. Esa es la que se va a armar aquí. A ver. Vale, que no hay nada. ¿Qué guay que acabo de hacer? Alguien está caminando por aquí arriba. Vale, aquí tenemos esto de acá. Dios. Mira, mira. Esto es profundísimo, chicos. Aquí he encontrado un diamante seguro. Aquí he encontrado un diamante seguro. Me ha encima una mina, weón. Tengo que marcarlo después cuando salga a la superficie, weón. O sea, no después es capaz que se me olvide. Rigo a verón para mí. A ver. Bueno, esta zona parece que es un juego de miedo. Porque se escuchan pasos por todos lados. Bueno. A ver, primero. Primero que nada. No voy a bajar. Construime acá adelante, construime acá adelante. Bloque. Adelante, construime. Ahí. Ah. Ah. Uy. A ver qué hay. Aquí tenemos otro camino abajo. La tela arañita esta, weón. Bueno, acá tenemos más camino. Weón. Es mucha grava. Es demasiada grava. Vamos con encontrarme. Un cofrecito. Estoy happy. Vale, tengo tres de oro. Bueno, lo demorado lo piqué. ¿Qué tenemos aquí abajo, eh? ¿Qué tenemos aquí abajo? Hay más minas, weón. Esto es gigante. Bueno, aquí hay el show de fe. Vamos a volver. Esto no lo encargo. Valgamos aquí, ¿qué hay? Bueno, no hay nada. Y se ve una araña de cueva, weón. Hay que tener cuidado, weón. Sí, bueno, acá. No sé. Tengo que estar atento a dos, no, ahí está. Esta araña no me fío de ella, así que me la voy a cargar al estilo. Vení para acá. Aquí no hay nada. No sé por dónde estoy yendo. No. Este es que se muera con sus propias flechas. A ver. Mientras tanto le tiro a la basura. Eh. Me llegó en la cabeza el culo. Se murió. Nice. Esto ahí. Esto ahí. Y esto para afuera porque no lo necesito. Hay mucho, ¿vieron? Los cofres me huelen a que están abajo. Joder. Normal que no había lava abajo. Bueno, hay tantos caminos. Ya estoy siguiendo derecho, ¿no? Vale, hasta aquí llega mi camino. A ver este. Mira, aquí está lleno de oro. Vale, vamos a sacar esto. A mí y todo, a mí y todo, a mí. A la 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 la. ¿Se imaginan que cae un creeper ahora conmigo aquí, bueno? No juego mal Minecraft. Aquí no hay nada tampoco, ¿sí? Entonces, volvámonos. ¿Qué es un rojo que acaba de gotear ahí? Hay lava por aquí, eh. No sé si arriba o abajo. Creo que arriba sí. Está goteando la de arriba. ¿Má? No he encontrado ningún pinche gofre, güey. ¿Dónde hay? ¿Hola? A ver. Vale, estoy al otro lado de la lava. ¿A qué habrá otro camino? Sí. A ver, yo creo que me voy a devolver. ¿Me devuelvo o voy a tomar los otros caminos que hay? Mira, este de aquí, por ejemplo. Estoy escuchando mucho ruido de monstruo aquí. No puedo avanzar, no puedo avanzar. Y aquí no hay nada. Mira, lo bueno es que los vamos a ir chetadísimos de Iron, güey. ¿En mis caminos? Sí, sí. Pero aquí puedo carbón. ¿Cuánto carbón tengo acá? Tengo ocho, güey. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Suscríbete! ¿Por qué? Estamos pegando un trade, estamos pegando un trade. Esto me meto en un puto spawner de esqueletos, güey. Ay, la rompí Eso, peguense entre ustedes Vamos, dale, dale Eso es chulo Vale, nice Yo con que armadura estoy a todo esto Full iron, uy, el escudo Tengo que hacerme otro Pero que hacen las llaves Metidas acá adentro, güey Por lo menos encontré un cofre aquí de spawn Y orla que se me acaba de liar Acá Pero aquí es rígido, güey No Vale Nice, a ver que tiene esto Ok, ok, ok Está lindo, está lindo Está lindo lo que veo Estas son semillas de remolacha Me la puedo llevar también Y esto también porque me sirve Mira tú también que se ve Oh Esto lo voy a desencantar Y me voy a quedar con la experiencia, güey Yo que solamente estaba picando carbón Y es la que se acaba de armar ahí ¿Me quisiera antorcha? Uy, aquí abajo Pero esto ya es cuadro normal, ¿no? No es mina Vale, F Y Menos mal que no era venenosa, güey Vale, veo el uso ahí arriba Mucha atención por ahí, eh Mucha atención Y ¡Suscríbete!